Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Arcadio Méndez, aseguró que aunque hay avances en materia de prevención del delito y salud, no los hay en materia de desarrollo económico. En el desarrollo económico no, ahí no. Ahí no, precisamente, bueno, a lo mejor un poquito emplear mano de obra para la construcción de esas obras. En otro orden de ideas, aseguró que la situación financiera de la entidad repercute negativamente en el sector empresarial porque no les permite participar en concursos de competitividad. La seguridad en las empresas, la falta de seguridad y la falta de empleo, la falta de un ambiente económico suficiente para poder crecer, nos hace no participar. Mientras que el secretario de Desarrollo Económico justificó que sí se ha trabajado. Desde que tomé el nombramiento, estamos cerrando con el tema del Instituto Nacional del Emprendedor, en el cual se están generando 83 millones por parte de la Federación, 20 por parte del Estado. Un efecto multiplicador de recursos por el orden de los 450 millones de pesos en beneficio de 27 proyectos. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV.